... Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Demárquense! ¡Demárquense! ¡Vamos! ¡No la dejen! ¡No la dejen! ¡Pega! 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 ¡No la dejen! ¡No la dejen! ¡No la dejen! Hopé ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Cuélgan! ¡Vamos! 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 ¡Velocidad! 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 La señora Gabriela Isabel, Oscar Umaisa Cristiana conscious gutenbergueces ¡Curaela! ¡Cura! ¡Cura! ¡Vamos, vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos ¡¡Min tables!! ¡ 성공es!! ¡Grabollas, la bola! ¡Vamos, púrela! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Pegay, Pegay, Pegay! ¡No la dejen, no la dejen! ¡Vamos! 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 No tiene que brincar. ¡Aquí ambuca, aquí ambuca, viva ahí! Viva ahí, viva ahí, viva ahí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pegáis! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!